Fuiste integrante del elenco de Dulce Amor. ¿Cómo estás viviendo todo esto con Juan D'Artes, Calu? Yo lo vivo desde un lugar como más externo, porque más allá de estar en la novela, en su momento, en la novela no se hablaba mucho del tema y yo con Calu tenía una relación de amistad, pero desde un lugar de mucho disfrute, nos reíamos mucho en las escenas, entonces toda esa parte Calu la vivió muy sola, o sea, como que lo compartía con su familia o con su gente cercana, pero nosotros en el elenco no estábamos muy al tanto de la situación. Pero hoy me pasa que yo conociendo a la Calu, siempre lo digo, yo la apoyo y yo la estoy acompañando y me parece que como mujer en ese sentido no se puede minimizar o no se puede dejar de escuchar cuando alguien está pidiendo ayuda o cuando alguien está diciendo algo que le pasó. Así que por eso yo la estoy apoyando, la estoy acompañando y me parece que se la tiene que escuchar y que se le tiene que creer. Yo con Juan no tengo relación, es la verdad, y tampoco en su momento la tuve porque no nos cruzábamos prácticamente las escenas, pero más allá de él, sea Juan o sea cualquier persona, yo la apoyo a Calu. ¿Te tocó vivir en algún momento algo así similar? No, no, para nada. No, yo siempre en... Yo, mira, estoy tratando de recordar, pero no, siempre me sentí muy cómoda actuando. Por suerte me tocaron, o sea, los compañeros que tuve grabando siempre fueron muy respetuosos, muy de hablar las cosas, hasta dónde, cómo. Tampoco tuve escenas muy jugadas. La pareja de Calu y Juan era como la pareja más fogosa de la novela. Yo a mí no, siempre me tocaron personajes más inocentes, entonces las escenas de amor eran como mucho más inocentes. Pero no, no tuve ningún episodio. Claro, ahora porque se dividieron las aguas, digamos que unos están a favor de lo que dijo uno, las mujeres apoyando a Calu, era como bastante difícil, ¿no?, encontrarle el camino después de tanto tiempo, porque no fue inmediato que por lo que dijo, entonces creo que ahí fue un poco la confusión también, ¿no? Claro, obvio, pero me parece que cuando suceden estas cosas, nosotras como mujeres en una sociedad en la que tal vez todavía no está aceptado el poder decir estas cuestiones y que se le tome la gravedad o la importancia que necesitan, una tiene que como tratar de superar un montón de obstáculos, un montón de cosas personales, porque también salir a hablar y decir, me pasó esto, no es fácil para nada, no es algo lindo, Carlos el otro día decía, no es que yo estoy acá sentada diciendo algo que me gusta estar contando, entonces como que me parece que es eso, más allá de que hayan pasado muchos años, en el momento en el que la persona lo está diciendo, me parece que hay que darle la importancia que se merece y que ella necesita.